Un fuerte aplauso para Félix y un fuerte aplauso para mí. Es mi primera vez acá, chicos. Mi primera vez acá. Es como, sí, me siento una virgen. Che, mirá qué bajito me queda esto, ¿no? Es como de Félix. Che, yo también me había anotado porque venía Dalia Gutmann. En realidad no quería probar nada. Solo quería conocer a Dalia en persona. Dije, este es un buen contacto que me va a servir. ¿Alguien acá vino especialmente a ver a Dalia? ¿No? Bien, me gusta, ¿eh? Ya que no estábamos a hablar mal de ella. Nah, mentira. ¿Algún venezolano que vino a ver al grosso de Nanutria? Uno solo. Convocatoria. Está cayendo Nanutria. ¿Quién vino a verme a mí? ¡Yo! ¡Vamos! ¡Toma Nanutria en tu cara! En tu cara, Dalia. Che, qué loco. Yo les vengo a contar, chicos, que es muy loco, por ejemplo, no sé, yo creo que la gente que tiene hijos, ¿no? Siento que tener hijos... Tener un hijo es como una curiosidad. Hay gente con hijos acá en la sala, pero los veo re jovencitos. Ah, mirá, vos, re chiquito. Qué bajón. Pero a ver si coincidís conmigo. No, yo siento que tener un hijo es tener curiosidad. Tener dos hijos, un segundo hijo, ya es como que tenés huevos, ¿no? Porque posta que no se nota, pero acá yo tengo una bendición de cinco meses. ¿Qué tengo hoy? Una remera roja. A veces me pongo roja porque digo, alerta, ¿no? No hacerlo nunca más en la puta vida. Pues ya sé todo lo que va a pasar, ¿no? Que no duermo, que no como, que no cago, que no me baño. Es como un spoiler alert, ¿no? Como que sea la última vez que lo haces en tu vida. Che, ¿y ya se fueron de vacaciones? ¿Se fueron de vacaciones? ¿Sí? Qué lindo. Algunos no. Como yo, a Punta Terra, ¿viste? Sí, voy a Punta Terra y subís ahí a solerte sobre las baldosas de tu casa. Con esa bikini de mierda que ya está toda escocida, se te ve el pezón. Pero tú estás... Nadie te ve en Punta Terra, ¿no? Es muy loco porque no, yo me fui de vacaciones y siento que, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, que como que estás de vacaciones y siento que no cuidas tanto las cosas como en tu casa. Por ejemplo, vos estás en un hotel, ¿sí? Se te cae algo. Y en tu casa harías así para agarrar algo del aire con tal de no limpiar, que no se te rompa porque te salió guita, ¿o no? Estás en un hotel y como que te chupa un huevo, ¿no? Yo digo, mira, tengo 14 días de vacaciones en toda mi vida. Yo no vine a levantar un puto florero asqueroso que se acaba de romper. Para eso pago el servicio a alguien que lo va... O sea, es una guachada, pero es así, ¿no? Y siento que en vacaciones me relajo un montón. A veces creo que me relajo demasiado porque, por ejemplo, no sé, no quiero laburar para nada. No sé, viene mi hija llorando en la playa que se cayó, ¿sí? Con un moretón, es guinzada, fractura expuesta, el hueso ahí con toda la sangre. Yo no vine de vacaciones para ir a una guardia, ¿eh? Pendeja de mierda. Es que te juro, yo les admito, porque acá nadie me conoce, entonces no me da vergüenza. A mí no me gustan los chicos, no me gustan los chicos para nada, para nada. No me gustan los chicos. Me gusta mi hija porque, bueno, medio que me encarinié ya, ¿no? De alguna manera, ¿no? Paren, que acá tengo todo mi machete, ¿eh? No, pero de verdad yo hablo muy mal de ellos y quiero aclarar que esto sí fue planeado. Con mi pareja hablamos un montón antes de detenerlo, porque no es que, ah, listo, vos coges y quedás, ¿no? Hay que, es toda una campaña, ¿viste? Que te pones. Lo hablamos un montón porque dijimos, ¿por qué no hacerlo si nuestra primera hija nos hizo re felices? Chicos, a mí me cambió la vida de la maternidad. Yo la amo, la amo, me hace tan feliz. Me levanto todos los días y la veo ahí en su cama, durmiendo hasta cualquier hora, roncando. No, de verdad que me encanta, a mí me cambió la vida. Yo soy muy feliz, de verdad, soy muy feliz. Quiero que todos lo sepan, hijos de puta, soy muy feliz. Desde que tengo a la nena. Y además también pensé, ¿por qué no tener otro, no? Si capaz uno se me pierde. Siempre está bueno como tener un reemplazo, ¿no? Y no, de verdad, a mí no me gustan los chicos. Viene una nenita divina corriendo, por ejemplo, me dice, Mayu, Mayu, ¿querés jugar conmigo? Y no. No, prefiero verme feliz, no sé. Lo que sea. Y a veces es como que me da un poco de culpa, entonces digo, tenés razón, vení, nena, sos hermosa, te voy a llevar a jugar a una plaza, a un lugar con pasto, básicamente. Y de repente te dicen, che, pero esto no es pasto. No tenés razón. Pero fumátelo. Y vas a ver cómo te relaja, pendeja, si no me hablas en todo lo que queda de la tarde. Y la maternidad es compleja. Es compleja porque es una cosa muy... Es difícil de entender, chicos. Ustedes que están a tiempo todavía, no lo hagan. No lo hagan. Es muy simple, el mensaje era ese. No lo hagan. Es muy compleja porque si a vos no te gusta, no te podés ir, ¿no? Vos vas a un hotel de mala muerte, decís, bueno, listo, me voy a un hostel, a la mierda este hotel. Vos no podés dejar a tu hijo a la deriva, ¿no? Es como que no te gusta y lo tenés que cuidar para siempre. ¿No? Por lo menos hasta los 18. Después de los 18 lo podés bloquear del celular, cambiar de dirección, no sé. Hasta los 18 como que tenés que estar ahí presente, ¿viste? De verdad, les quiero repetir que todo lo que van a escuchar lo pueden evitar, ¿eh? Todavía están a tiempo. No me quiero meter en sus vidas. O sí. Lo pueden recontra evitar, ¿sí? Y a mí lo que me pasa ahora es que la gente me intenta relajar, me dicen, bueno, pero viene un segundo hijo, como que ya sos buena madre en el fondo, muy en el fondo. Tenés claro cómo es el tema. Y yo me imagino como que, por ejemplo, no sé, me pasaba que con el primer hijo lo ves en la playa comiendo arena. ¿Qué haces? Te preocupás, ¿no? Enseguida le hacés que escupa, llamás al pediatra, le preguntás, llorás esa noche, no sabés qué hacer. Y si el segundo come arena... Bueno, ya está cenado, directo a la cama, ¿no? Aplauden uno, aplauden todos, ¿eh? Eso vale acá también. Está muy crellado, está muy crellado. Bueno, y ya para ir terminando, les quería contar que, bueno, hay unas amigas, ¿viste? Que son... Tengo unas amigas... Y no lo digo despectivamente, yo digo el término Susanita, pero en el buen sentido, porque hay muchas chicas que de verdad nacieron para ser madres, que dicen... En el fondo hay una frase, o no la escucharon nunca, que dicen que la maternidad es el sueño de toda mujer. ¿La escucharon? Mi sueño es acostarme con Mick Jagger. Y creo que lo puedo cumplir, ¿eh? Posta, dicen que es re fácil el chabón, que lo vas a buscar al camarín después de un recital y capaz te coge, no sé. En otro monólogo capaz les cuento. Porque ya harás... Y vieron que... De verdad que extraño mucho con la maternidad hacer las cosas básicas, y con esto ya termino. Las cosas básicas que hacemos todos, chicos. Banearse, cagar. Pero cagar relajado, bien. O sea, sentarte en el inodoro y disfrutar de la caca, ¿no? Pero bien, te digo, disfrutar de la caca. Literalmente hacerte mierda y dejarte ser. No sé. Leí en un frasco de shampoo. Hace un montón que no puedo leer la parte de atrás del shampoo sin que me griten, mamá, mamá, o me toquen la puerta del baño. A veces estoy cagando con las piernas así, abiertas, y la tengo acá entre las piernas. No, pero me encanta la maternidad, ¿eh? No, me encanta, me encanta. No, pero ¿vieron qué? El shampoo, me siento una vieja. Ahora mucha gente se lleva el celular a cagar. ¿Usted se lo lleva? Mi novio se lo lleva. ¿Viste? Y él se lo lleva, y yo digo, pará, flaco, no seas desubicado, no te lleves el celular al baño, porque de verdad que la caca tiene un montón de gérmenes que vos estás tocando esa pantalla, y después van a parar a la pantalla, y después a tu cara, y por todos lados. Y además, por otro lado, en realidad, no quiero que se lleve el celular porque se lo quiero revisar. No quiero revisar. ¿Que acá nadie le revisó el celular a su pareja? ¿No? No, yo tampoco. Porque de verdad que la convivencia es un tema, chicos. Es un tema, yo no cogí hace un montón de tiempo, y ¿saben lo que tuve que hacer? ¿Saben lo que le propuse a mi novio? El sexo por WhatsApp. Último chiste que pruebo. ¿Saben lo que es el sexo por WhatsApp? Ah, nadie lo hizo, ¿no? El sexo por WhatsApp, chicos. Le dije, bueno, a ver, como ya no hay una previa porque vamos mucho tiempo, yo me voy a una habitación, vos te vas a otra, nos calentamos por teléfono, después abrimos la puerta de la habitación y cogemos directamente, ¿sí? No me preguntes por qué yo nunca me pude acostumbrar al lenguaje que se utiliza, porque es muy difícil escribir lo que uno en general dice verbalmente, ¿no? ¿Ustedes saben ponerle cuál es el emoticón que se usa para la pija? Sí, la berenjena. La berenjena. La berenjena. Chimbehüencha, si te habrán mandado. Una berenjena. Chicos, yo cuando me llegó una berenjena, cuando estaba caliente me mandaba la berenjena, cuando estaba muy caliente la berenjena con tres gotitas. Realmente me parece algo horrible, yo tenía que contestar porque el juego lo propuse yo, yo agarraba y le ponía a él, sí, no sabés, sí, mi amor, yo también estoy recaliente, recaliente, sí, sí, muy, no sabés cómo se me chorrea el bife le mandaba. Y con esa finoli, finoli me voy. Muchas gracias, los vuelvo a dejar con Félix.